A menos de 24 horas del arribo del Papa Francisco a la capital chiapaneca, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, denunció el reparto de boletos falsos para asistir al encuentro que el líder católico sostendrá con las familias en el Estadio Víctor Manuel Reina. El arzobispo aseguró que de haber lugares disponibles, se dará oportunidad de ingresar a las personas que no consiguieron boleto. Y ahí vamos a esperar y vamos después a ver, según los espacios, darles oportunidad. O sea, no vamos a condenar al inocente, sino lo que queremos buscar nosotros es quién es el causante de esta situación. Fabio Martínez indicó que todo se encuentra listo para que el jerarca de la Iglesia Católica arriba a la ciudad, donde realizará un recorrido por las calles, en el que se prevé puedan verlo unas 97.000 personas en los 8 kilómetros que recorrerá en el Papa Móvil. Le doy gracias a Dios porque los de fuera nos están contagiando el entusiasmo, eso es una lección. Entonces, gracias a los de fuera e invito a los de aquí, de Chiapas, a los de Tustla, que nosotros contagiemos con nuestra amabilidad, con nuestra hospitalidad a los que vienen. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero. Enviados. Notimex.